Hola que tal amigos, hola, 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 muy buenas noches, hola, 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 hola que tal amigos, muy buenas noches, ya estamos en vivo directamente, regresamos, 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 habíamos tenido algunas pequeñas dificultades técnicas para arrancar y estaba muy emocionado porque déjame decirte que hoy, 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 hoy llegamos a los 50 mil amigos, 50 mil, para algunos será fácil, para otros será más difícil, pero déjame decirte que hoy llegamos a los 50 mil amigos y estoy transmitiendo, ¿por qué la importancia de llegar a los 50 mil amigos? Bueno, ¿por qué? Porque, pues bueno, simplemente llegamos otro nivel más en Facebook, gracias a ti, gracias a todos y cada uno de los que le han dado like, en los que nos han seguido, de los que nos han apoyado, de los haters, de los que nos odian, de los que nos aman, de los que nos apoyan, de los que nos apapachan y definitivamente a cada uno de ustedes seguimos creciendo, seguimos innovando, seguimos siendo la red más grande de la región ciénaga de Chapala y bueno, gracias, infinitas gracias a todos y cada uno de ustedes y no me resta más que agradecer haciendo lo que me gusta, haciendo este trabajo que, pues de alguna manera estamos llegando a más gente y por eso era lo importante, pero bueno, hoy te vamos a compartir estas imágenes con un poquito de música del recuerdo, con un poquito de música romántica, yo sé que ustedes querían verme así, en la plaza, disfrutando la plaza, desafortunadamente la luz de la plaza no nos permite, hoy sigue apagada la plaza, no entiendo por qué esté apagada, si ya está abierta, por qué está apagada, pero bueno, más allá de que esté prendida o apagada, traemos bien prendida los ánimos y hoy queriéndote compartir esta música que te vamos a dejar para ti, espero la disfrutes y mandes tus saludos, gracias, porque hoy yo soy el que te doy las gracias a ti, gracias por llegar a los 50 mil, los primeros 50 mil, se dice fácil, pero ha sido años, años de esfuerzo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho trabajo, mucho innovar, conseguir y hoy estamos aquí para ti, gracias amigos y vamos con esto, ¡suélta a la DJ Charlie! ¡Venga! No, ya no puedo seguir así, te necesito amor, para poder vivir, te quiero mi amor, porque mi alma sufrir, y tú eres la razón de mis noches tristes, te quiero mi amor, no renunciaré, no renunciaré, a vivir sin ti, te quiero mi amor, te necesito, es necesario, te pido, que perdones ya, el pasado, cuando yo te hice mal, porque te hice mal, cuando tú solamente me dabas amor, cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba. Porque te hice mal, porque te hice mal, no merezco nada de ti, porque ni con mi vida pagaría tus lágrimas por mí. Te quiero mi amor, te necesito, Es necesario, te pido, que perdones ya, el pasado cuando yo, te hice mal. ¿Por qué te hice mal? Cuando tú solamente me dabas amor, cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba. ¿Por qué te hice mal? Porque te hice mal, no merezco nada de ti, porque ni con mi vida pagaría. Tus lágrimas por mí. Tus lágrimas por mí. Tus lágrimas por mí. Y que ahora le damos un uso todavía mayor, todavía con mayor creatividad, con mayor forma. Y bueno, estamos completamente en vivo, mira, en este momento vamos a girar un poquito la cámara. Lástima que la plaza no puede lucir hoy porque está apagada, pero nos encontramos en la crepicería por allá al fondo. Alcanzas a ver lo que viene siendo los cafés y estamos en la calle 5 de mayo, en frente de Farmacias Guadalajara. Aquí estamos ubicados. Si quieres venir y mandar tus saludos, claro que puedes venir, pero hoy mis saludos son de mí para todos ustedes. Para todos, 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 todos. De verdad tengo tanto que agradecerle primeramente a Dios, desde luego. Después a mi familia, el tiempo robado, el tiempo que le he dedicado a estos proyectos que podrías pensar que es nada más transmitir en vivo. Y sí, cualquiera puede transmitir en vivo, cualquiera puede agarrar ahorita en este momento un celular, pero no cualquiera podrá hacer uso de tecnología, uso de la tecnología que usamos para ti, para ti, para nadie más. No desde el ego, sino desde el corazón. Hoy les agradezco a todos y cada uno de ustedes y desde luego también agradecerles a todos los que nos han apoyado a lo largo de esta nuestra carrera. A todos los que nos han impulsado a llegar a más gente, a todos y cada uno de ustedes que nos comparten, que nos guían en este camino. Mil gracias. Desde luego, te lo digo, no soy monedita de oro, no soy de oro, no reparto dinero, no regalo dinero. Así que, bienvenidos también los que nos odian, bienvenidos los que se ríen, bienvenidos todos, porque cualquier reacción que tengas nos ayudas a llegar y hoy llegamos a los 50 mil. Para muchos será poco, para muchos será mucho, no lo sé, no es competencia, la competencia ha sido conmigo mismo una lucha de entregarte más y mejor calidad. Y hoy vamos a dejarte más música con estas imágenes en vivo. Así luce la plaza, está muy tranquila el día de hoy, lunes, pero vamos a dejarte con esta otra, otro tema de los temerarios. Venga. Ayúdame a compartir y súbele el volumen, suéltala DJ Charlie. Ayúdame a compartir y súbele el volumen, suéltala DJ. Era así, todo para mí, pero te dejé partir y hoy me arretiento. Ahora, ahora que no estás conmigo, no encuentro un motivo para soñar, e intento olvidar. La verdad que fui yo, quien provocó nuestra separación. La verdad es que te extraño y no quiero llorar, así paso los días tristes, tristes sin poderte olvidar. Y no me pidas una explicación. Yo le digo a mi corazón, no tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. Solo sé que duele. Y no me pidas una explicación, porque casi pierdo la razón, no tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. Voz. Y no es que duele. Lo que distraño y no quiero llorar, lo que hasta el punto de mi. No quiero llorar, así paso los días tristes, tristes, sin poderte olvidar. Y no me pidas una explicación, yo le digo a mi corazón, no tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. Y no me pidas una explicación, porque casi pierdo la razón, no tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. 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 Bien y bueno No me pidan la respuesta No la tengo Solamente sé Que muchas gracias A cada uno de ustedes Infinitas gracias Hoy a nombre De todos los que hemos Laborado en Carlos Flores Fotografía Y que seguiremos Trabajando para ti Por ti Así que Pues hoy haciendo cosas diferentes Muy contento de verdad Me llenó mi corazoncito hoy Este humilde corazón que es suyo Que es para ustedes paisanos Gracias Gracias 50 mil 50 mil es mucho en pesos 50 mil es mucho en dólares Imagínate en amigos Como ustedes Realmente me hacen sentir Millonario Y pues bueno todavía vamos por más Acabo de encargar un equipo Que ocupamos para hacer esto Todavía más y mejor Así que vamos Vamos por más Gracias amigos Gracias de verdad De verdad De verdad De verdad Y bueno Que les puedo decir Que les puedo decir Vamos por más Gracias Gracias a todos por sus reacciones Buenas 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 Malas Hoy decía Alguien que siempre Veía mis videos Se burlaba Y le digo Oye amigo ¿Por qué? Pues bueno Eres muy risueño Está bien Bienvenidos también Todos los risueños Mi contenido Mi contenido es serio Pero también Si se quieren reír También bienvenidos Así que Hoy trabajando por ti Para ti Y gracias Gracias infinitas De todo corazón Me da Me da sensibilidad Porque Pues bueno Le estoy demostrando A mí mismo Que puedo innovar En cosas diferentes En cosas que jamás Había pensado Había soñado quizás Pero hoy Hacerla realidad No 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 tengo Con qué agradecerles La única forma Que tengo que Como agradecerles Es esta Poniendo este talento Esta Esta innovación A tu servicio A tus órdenes Mil gracias Amigos De verdad Hoy la plaza Si luce Si no hay gente Pues bueno No No la hay Pero estaremos Haciendo más contenido Más videos Más lugares Más todo Vamos por mucho más Gracias 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 Infinitas Mi corazón Es suyo Con ustedes Todos Sin ustedes Nada Y bueno Gracias también A los que nos han Impulsado Y acelerado Esto Todos los que Nos han hecho Yo les he dicho La publicidad No es buena Ni mala Es simplemente Publicidad Y pues bueno A los que no me conocen A los que no tienen Ninguna carga sentimental Y que están viendo El video por primera vez Ya sea en YouTube En Instagram O en Facebook O hoy De manera simultánea En nuestras páginas Pues bueno Aquí estamos Para servirte Somos Carlos Flores Fotografía Video Entrevista Reportajes Noticias Publicidad Periodismo Social Y muchas cosas más Encontrarás en nuestros canales Así que Vamos con este temita Para terminar Hoy Agradeciéndote De todo corazón Mostrándote Estas imágenes En vivo Directamente Desde la plaza Jiquilpan Vamos a girar La cámara Para que puedas ver En tiempo real Lo que está pasando En Jiquilpan Así luce Insisto Hoy Sigue apagada La plaza Vamos a tratar De preguntar Al de alumbrado Al alcalde Por qué está apagada La plaza No encuentro La razón de ser Pero bueno Ojalá pronto Se pueda aprender Así que Seguimos en vivo Seguimos en vivo Amigos Gracias Gracias por vernos Y desde luego En esta calle Cinco de mayo Agradecemos también A la crepicería De nuestro amigo Gerardo Guerrero Que pues Nos venimos a tomar Un cafecito Hoy aquí Y probar esto Así que Con este temita Vamos casi casi Terminando Vamos a enlazar Dos temas De los temerarios Y terminamos Muy buenas noches Amigos Gracias Gracias de todo corazón Gracias a todos A todos A todos A todos A los que No me quieren También Bienvenidos Todos los haters Y si no te gusta Nuestro contenido Muy fácil Cámbiale 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 Hay mucho contenido Que ver Gracias Por aguantarme Por soportarme Por apoyarme Gracias a todos ustedes De todo corazón Se los digo Me quito la camisa Por ustedes Gracias Vámonos pues Suéltala DJ Charlie Esta de los temerarios Venga Vamos de ahí Y no se las canto Porque canto muy feo Pero Gracias amigos Quise olvidarme de ti Y es que cuando más te amaba Me dijiste adiós Creí que lo mejor Para mi corazón Era olvidarte Que equivocado estoy Cada día que pasa No lo soporto más Estoy muriendo de tristeza De soledad Necesito tu amor Me hace falta el calor Como te extraño Quiero tener tu cuerpo Besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mentido Aquí no quedo estoy Cada día que pasa Cada día que pasa No lo soporto más No lo soporto más Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo No lo soporto más 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 Gracias. 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 Gracias.